Principalmente me siento muy honrado, niñas, niños, de que estemos aquí en este evento, porque este evento se debe a ustedes, se debe a un equipo hecho entre el director, entre el cuerpo docente, entre el equipo directivo y ustedes. Si no hubieran hecho ese equipo, no estaríamos ahorita viendo o celebrando esta entrega de este distintivo que los posiciona como una de las primeras escuelas aquí en Celaya, que son responsables con el cuidado del agua, como ya lo dijeron las niñas que me hicieron favor de hablar antes que su servidor. Voy a tener que dar algunos números duros porque es importante que los conozcamos, porque refleja el gran trabajo que han hecho en la escuela, refleja el gran liderazgo del director que han tenido tú y el equipo docente y administrativo, pero refleja la inteligencia y la capacidad y la sensibilidad de niñas y niños, de todos los que conforman esta bonita institución. Entonces, es importante decirles, fíjense, que para que logremos esta certificación, tuvo que pasar todo esto, fíjense. A ver, ¿qué actividades se realizaron? En principio, se realizaron la revisión de consumos y la verificación de las instalaciones en octubre del 22. O sea, lo primero que hubo que hacer es como poner la línea base de a ver cuánto estamos gastando, porque es importante darnos cuenta de para qué sirve este trabajo que estamos haciendo. Luego, en mayo de 2023, se firma la carta de compromiso y un cronograma de actividades que acepta aquí nuestro director y que todos se suman para que se haga realidad. Hubo seis pláticas informativas a los alumnos sobre la cultura del agua, que participaron de manera muy activa. Se llevó a cabo una capacitación a personal de intendencia, ojo con esto, sobre la detección oportuna de fugas. La escuela ahorita ya está preparada, tiene los conocimientos elementales y suficientes para cuidar que no se nos esté tirando el agua en la red, en la infraestructura que tenemos aquí en la escuela. Se trabajaron y se hicieron tareas, trabajos y proyectos relacionados con los temas de cuidado del agua entre alumnos y padres de familia. Este es un gran dato. Los papás también se involucraron en este proyecto porque solamente así podemos avanzar. Y se ejecutaron acciones correctivas y de mejor en instalaciones hidráulicas por parte de todo el equipo directivo. Fíjense qué bonito. Se capacitaron 186 alumnos en temas de cultura del agua. Capacitamos a una persona en la detección oportuna de fugas. Pero esta parte es importante. Fíjense todo lo que se evaluó para que fueran merecedores a este distintivo. Primero, se evaluaron los siguientes indicadores. Detección y reparación de fugas. Cuidado y mantenimiento de las instalaciones hidráulicas. Aplicación de estrategias para ahorrar agua. Disminución de consumo de agua. Acciones del personal de apoyo, tanto administrativo como de intendencia. Ejecución de acciones de aprendizaje. Esto dentro del plan docente. La vinculación con instituciones y organismos que estamos trabajando en el mismo sentido. El involucramiento de los padres de familia. Vuelvo a reiterar que es muy importante. La realización de campañas internas. La conciencia sobre el valor del agua. Esto con la participación de toda la escuela. Trabajos y tareas relacionadas con el tema. Y comprensión y actitud de los alumnos en la escuela.